Estimados y estimados colegas, un gusto de saludarles y darle la más cordial bienvenida a esta importante jornada de capacitación que nos ha parecido importante desarrollar y realizar a partir precisamente de nuestro trabajo pedagógico como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. Realmente es muy importante contar con vuestra presencia y valorar en primer lugar, indudablemente, y reconocer el profesionalismo y la preocupación. Sabemos los momentos que estamos viviendo fundamentalmente ligados con el agobio laboral, que significa estar todas las semanas frente a la pantalla y desarrollando todo lo que hoy día estamos haciendo como docentes. Y no obstante ello, es la verdad muy gratificante encontrar un grupo de colegas que esté dispuesto, además, un día sábado en la mañana, entregar su tiempo, entregar su espacio y poder darnos esta posibilidad, en realidad, de dialogar sobre educación y avanzar en la propuesta que hemos venido desarrollando como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile de nuclearización. Así es que yo quiero saludar en primer término a cada uno y cada uno de los participantes en este encuentro que, reitero, tiene como finalidad poder discutir, analizar, conversar y conocer también la propuesta que como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile hemos venido desarrollando ya desde el año pasado para enfrentar este momento de crisis, este momento de pandemia, este momento que, indudablemente, amerita también una valoración distinta y una resignificación de lo que es el trabajo docente y la labor que nos corresponde en este proceso como profesoras y profesores del país. Así es que yo quiero, en primer término, compartir con ustedes cómo va a ser, digamos, la jornada del día de hoy. Saludo, por supuesto, también a los ponentes que vamos a tener el día de hoy, tanto a Verónica López como al colega Mario Aguilar y como también a Rosita Montesinos. También está el colega Carlos Ojeda, que es el dirigente nacional encargado del Departamento de Educación del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile quien organiza esta jornada. En realidad, en la primera parte del día de hoy vamos a tener dos exposiciones que tienen que ver precisamente para contextualizar de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Por una parte, el colega Mario Aguilar y también la colega Verónica López. Ya las presentaremos y entregaremos sus respectivos currículos. Posterior a ello, vamos a tener una presentación respecto de la propuesta de nuclearización de parte de la profesora que trabaja en el Departamento también de Educación de nuestro Colegio de Profesores y Profesoras, la colega Rosa María Montesinos. A partir de ello, haremos un trabajo en talleres que será, digamos, para responder básicamente dos preguntas que tienen que ver con cuáles son los principales impedimentos para aplicar la propuesta de priorización presentada o planteada por el Ministerio de Educación y, por otro lado, cuáles son las posibilidades de implementar las propuestas de nuclearización que vamos a conocer hoy día y que proponemos como colegio de profesores. A las 12.25 está considerado un plenario que estará bajo la conducción del colega dirigente Carlos Ojeda para concluir a las 12.50 nuestra actividad. Eso es lo que está preparado y está planificado para el día de hoy. Me parece importante, sí, entregar algunos elementos que creo también ayudan y aportan a lo que vamos a conversar hoy. En primer lugar, recordando que tal cual como lo planteamos ya desde el año pasado y cuando presentamos este plan educativo de emergencia para enfrentar la crisis sanitaria que pensábamos que iba a durar, digamos, algunos meses y que llevamos ya más de un año, en aquel tiempo decíamos que era necesario establecer como criterio central de la labor docente en este periodo de pandemia el acompañamiento pedagógico emocional hacia nuestros estudiantes y no priorizar solamente, como lo ha venido planteando en este modelo y en esta propuesta que en este sistema que se expresa desde el Ministerio de Educación, priorizar solo la cobertura curricular o solo las calificaciones. Ya en aquel tiempo decíamos que es fundamental asumir que en un contexto de crisis como la que estamos atravesando, la centralidad, creemos, no puede estar en la adquisición de conocimientos como eje esencial o fundamental de la labor escolar, sino en cumplir efectivamente con el plan curricular en el bienestar de nuestros niños, niñas y jóvenes. Creemos que más que la adquisición de conocimientos para cumplir, cierto, con el plan curricular que es la gran preocupación que permanentemente tiene el Ministerio de Educación, nos parece que lo central debiera de estar en cómo abordamos efectivamente la integralidad pero también la preocupación por el bienestar de nuestros niños, de nuestras niñas y jóvenes. Por ello, en concreto, la propuesta que como Magisterio, como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile sugiere que los establecimientos educacionales, las comunidades educativas pueden realizar coordinaciones pertinentes entre las distintas asignaturas para que, de acuerdo a esa lógica, por nivel, se trabajen materiales acotados, de carácter formativo con foco en criterios y estrategias permanentes, cierto, y pertinentes para la contextualización, para la transversalidad y también, por supuesto, para la integración curricular y pedagógica. Abordando temáticas que tengan, obviamente, sentido para los estudiantes y que puedan ser considerados interdisciplinariamente, tanto por las profesoras como también por los profesores de nuestro país. En este marco, en esta realidad, como colegio también, creemos que es necesario y proponemos enfrentar los desafíos educativos desde una perspectiva no solamente de corto plazo, sino que también de mediano y de largo plazo, proyectando, en realidad, una respuesta que enfrente la contingencia que hoy día estamos viviendo, pero que a su vez también se proyecte y vaya más allá de la emergencia sanitaria, abordando la necesidad de revalorizar cambios de fondo al paradigma educativo dominante. Y en este sentido, creemos que, indudablemente, el proceso histórico que estamos viviendo como país juega también un papel clave y fundamental. De hecho, como docentes, como profesoras y profesores, miramos con esperanza, aunque sí, con también cuidado y sabemos que hay visiones críticas legítimas también, pero miramos con esperanza la posibilidad de que, a partir del cambio constitucional y de poder escribir una nueva constitución, podamos modificar también desde una perspectiva constitucional la lógica que se tiene respecto de lo que es la educación, pero a partir de ello avancemos hacia un nuevo sistema educativo que obviamente considere a la educación no como una mercancía y un bien de consumo, sino que como un derecho humano fundamental. Y eso, necesariamente, tendría que derivar también en una nueva visión, una nueva concepción respecto de lo que debe ser el sistema escolar. Y por eso que en nuestro enfoque, que hemos denominado nuclearización curricular, consideramos esencial, en esta lógica, promover entonces un concepto de aprendizaje muy distinto al que hoy día está plasmado en el actual sistema educativo. Para nosotros es fundamental un concepto que considere la lógica integral, holística, crítica, propiciamos y creemos que se hace necesario y fundamental avanzar hacia una educación humanizadora, liberadora, transformadora, puesto que ello contribuye efectivamente a la formación de un sujeto protagónico que participe efectivamente en la construcción de una sociedad mejor, una sociedad distinta, una sociedad con mayor justicia social, respetuosa indudablemente del medio ambiente y de la diversidad sociocultural existente en nuestro país, existente en el planeta. Principios que, desde nuestra perspectiva, deben estar a la base de un enfoque, obviamente, de política pública educativa para Chile. Entonces, en este marco, en esta realidad, las comunidades educativas, desde nuestra perspectiva, deben tomar decisiones que permitan traducir, por supuesto, esas orientaciones generales y, a su vez, responder a sus necesidades concretas a partir de lo que vive cada territorio. Por ello, para nosotras, para nosotros como colegio de profesoras y profesores, la flexibilidad y modificación curricular en todo momento, pero especialmente en tiempos de crisis y en tiempos complejos como los que estamos viviendo hoy día, no se resuelve solo con selección o priorización curricular, que es la propuesta que ha hecho el Ministerio de Educación, que los hechos en la práctica supone simplemente el recorte o poda curricular bajo criterios bastante discutibles de inclusión-exclusión y dando, en realidad, continuidad, desde esa perspectiva, a la lógica y a la visión que tiene y ha tenido siempre el Ministerio de cobertura y eficacia escolar, haciendo simplemente ajustes por criterios formales de temporalidad, pero no avanzando en una perspectiva de interconectividad y también de formación integral del ser humano. Esta mirada, entonces, desde nuestra perspectiva, es absolutamente cuestionable, como perspectiva pedagógica, por corresponder a un enfoque de carácter más bien cuantitativo y a una visión acumulativa del aprendizaje, visión que, por supuesto, no compartimos. Proponemos, por ello, desde esta perspectiva, un cambio, indudablemente, un cambio de perspectiva que implique la nuclearización del currículum, que equivale, en realidad, a la resignificación, a resignificar cualitativamente dicho referente y, por sobre todo, nos parece central y fundamental en este tiempo impulsar procesos de síntesis y contextualización de los aprendizajes. Esta situación, esta propuesta que hacemos, esta nueva visión que hemos venido desarrollando desde el año pasado, puede realizarse a partir, obviamente, de diversas acciones, que permitan determinar y o elaborar los saberes, las habilidades y los elementos del contexto más relevantes, así como también nos parece importante, necesario, ¿cierto?, las formas de interpretación más generales para promover, en realidad, una comprensión verdaderamente holística de los campos temáticos abordados. Y junto con ello, junto con esta lógica holística, abre también la necesidad de reivindicar verdaderamente y también eso nos parece muy importante como aporte que hacemos con esta propuesta, reivindicar el rol docente, en tanto productor-constructor de currículum, no solamente un simple receptor e implementador de aquello que otros u otras señalan o proponen. Por tanto, esa es la lógica y esa es la visión que hay detrás de esta propuesta de nuclearización que nosotros consideramos importante, que reitero, ha sido un trabajo elaborado, diseñado, propuesto por el Departamento de Educación del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile y que, indudablemente, nos parece absolutamente pertinente y tal cual como lo decía recién, no solo desde la mirada cortoplacista de la situación que estamos viviendo hoy, sino que también, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, es la lógica de que se vienen cambios importantes para Chile, eso es lo que esperamos y que puedan, cierto, llevarnos a tener un nuevo sistema escolar en nuestro país, un nuevo sistema educativo. Entonces, es en este marco, en esta realidad, que iniciamos el proceso y la capacitación del día de hoy sobre nuclearización y yo quiero dejar en primer término con ustedes al profesor Mario Aguilar, tengo entendido, que es el que va a iniciar con su presentación son quince minutos por cada uno de los presentadores. Mario, ya seguramente todas y todos lo conocemos, quien estamos acá, fue nuestro presidente nacional hasta enero pasado, actualmente es presidente también del directorio regional metropolitano y candidato a constituyente. Mario Aguilar es profesor, magíster en educación, presidente del Colegio de Profesores desde el periodo 2017-2020, ha escrito a lo largo de su carrera diversos libros referidos a temas educacionales destacando, entre ellos, pedagogía de la diversidad, una propuesta de inspiración humanista y pedagogía de la intencionalidad, siendo coautor junto a Rebeca Vice. Así es que, con mucho gusto, vamos a escuchar, siempre es un agrado escuchar a Mario, a nuestro colega y amigo Mario Aguilar, quien tendrá sus quince minutos para también entregarnos sus visiones y perspectivas y concepciones respecto de este tema tan importante que vamos a abordar el día de hoy. Mario, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carlos. Saludo a todos y todas los presentes y las presentes. Estaba notando que aquí habemos ochenta y un flojas y flojos, según los dichos de los ministros y de algunos patanes que andan por ahí haciendo declaraciones. Entonces, aquí estamos los flojos y flojas que estamos ocupando un día sábado para perfeccionarnos, para mejorar, para actualizar, para intercambiar entre nosotros, para poder entregar algo mejor a nuestros estudiantes. Así que vaya mi reconocimiento a todas las flojas y flojos que están aquí hoy día ocupando un sábado en la mañana. Bueno, el tiempo es poco, así que le voy a pedir a Rosa María si nos puede ayudar con una presentación. Esta es una presentación que yo tengo hecha para una clase de una hora y media, así que va a ser más bien para ir puntualizando ciertos aspectos nomás. Pero quería ocupar un espacio para analizar este tema de la estandarización. A propósito, lo que vamos a tratar me parece importante que nos pudiéramos nosotros ir esclareciendo sobre qué hablamos. Porque desde hace tiempo ya nosotros como gremio hemos puesto esta discusión en una franca discusión con toda la idea de lo que hemos llamado educación estandarizada. Y es una discusión que nosotros empezamos hace varios años que al principio estábamos bastante solos en esa discusión o con muy pocos acompañantes. Estaba muy de moda la estandarización y estoy hablando particularmente de los años 90, inicio del 2000. La estandarización campeaba y era como algo absolutamente irrebatible. Pero hoy día está bastante más extendida el cuestionamiento. Está bastante más extendido el cuestionamiento. Ha pasado un poco como Chile. No es casual, digamos, de que en los años 90 parecía que el modelo que nos regía como país era imposible de modificar. Estaba instalado el sentido común que eso era lo que había que hacer y no es casual porque en educación obviamente lo que se ha hecho está muy alineado con el modelo. Entonces cuando empieza a cuestionarse el modelo general por supuesto también empieza a cuestionarse las particularidades y en este caso educación. Quiero leer una definición que hay de la Secretaría Económica de México pero uno puede buscar y pueden haber muchas definiciones sobre lo que se entiende por estandarización. La estandarización es el proceso de ajustar o adaptar características de un producto, servicio o procedimiento con el objetivo de que estos se asemejen a un tipo, modelo o norma en común. La estandarización permite la creación de normas o estándares que establecen las características comunes con las que se deben cumplir los productos y que son respetadas en diferentes partes del mundo. Esto quiere decir que será la misma forma de hacer fabricar en México, Estados Unidos, China o en cualquier otra parte del mundo. La estandarización es una actividad técnica especializada que ofrece muchos beneficios a la sociedad mexicana. Bueno, permite que las empresas puedan acceder a mercados internacionales, contribuye a la reducción de costos de producción y facilita el avance en la tecnología. Entonces yo pregunto inmediatamente a la audiencia si acaso esta definición o este concepto de estandarización aplica en educación. Si es pertinente que hablemos de un producto, hablemos de fabricación, hablemos de reducir costos de producción y varios de los conceptos que están ahí en esa definición. Por supuesto que no, nosotros discutimos que esto... La siguiente, por favor, Rosita. Nosotros discutimos que esto pueda ser pertinente para la educación. Y en la educación chilena, obviamente se ha convertido en el enfoque predominante y se ha instalado no solo al nivel de la evaluación de los aprendizajes, sino que en realidad en todas las dimensiones del sistema educativo chileno. En la gestión escolar, en el currículum, en el desempeño docente que se evalúa de acuerdo a conceptos estandarizados también, en la formación inicial. Entonces se habla de los desempeños adecuados, que es algo prefijado, predefinido, y como decía la definición de estandarización, algo que se basa en una suerte de promedio, se busca definir ese estándar que es el adecuado. Y ese se aplica como un molde para todos y cada uno de los niños y niñas chilenos o cada uno de los establecimientos educacionales chilenos. Lo que definen como buenas prácticas, en donde toman un colegio, comillas, exitoso, normalmente asociado a buenos puntajes en las pruebas estandarizadas, y se replica que lo que se hace ahí, en ese colegio, o en esa comunidad educativa, o ese docente, que es, comillas, exitoso, eso tiene que ser trasladado mecánicamente a otras realidades. Más o menos así, con ese simplismo, funciona el esquema en términos gruesos de la estandarización en la educación chilena. La siguiente, por favor. Bueno, esto tiene consecuencias. Siguiente, por favor. Que creo que son bastante evidentes. Y la estandarización, no, la anterior, por favor. Y la estandarización es, por supuesto, estoy diciendo a lo mejor algo obvio a estas alturas de la vida, pero la estandarización es un mecanismo propiamente del mercado, que aplica en la producción y elaboración de productos que entran a competir en un mercado, como era la definición de la Secretaría de México, pero que evidentemente en educación quedan absolutamente fuera de lugar, según las concepciones más integrales y más complejas de lo que es la educación. La estandarización como una certificación externa en la producción de un bien o un servicio en lo que se entiende como un mercado educativo. Una suerte de control de calidad a partir de parámetros objetivos y definidos externamente a la comunidad escolar o al grupo humano en el cual se está aplicando o se está desarrollando un proceso educativo a partir de una suerte de promedio de desempeño de logro. Promedio de desempeño de logro que se basan, obviamente, y está bastante a la vista, en guarismos cuantitativos. Hay que llegar al puntaje que se espera, hay que llegar a los 300 puntos, que en el caso del Simpsons es como la cifra mágica, el número virtuoso que nos va a llevar al elixir de la vida. El rol docente técnico, meramente técnico, meramente aplicador de una tecnología educativa que está diseñada en otras instancias y el docente es un aplicador de esa tecnología, lo que es propiamente una definición de un técnico, no un profesional. Por lo tanto, que nos lleva a una profesión no reflexiva, centrada exclusivamente en el qué, básicamente el tema de los contenidos, el cómo, básicamente el tema de los métodos y las didácticas, pero donde ha quedado absolutamente fuera de toda discusión el para qué. ¿Para qué hacemos todo eso? ¿Para qué son estos contenidos? ¿Para qué se usan estos determinados métodos? ¿Para qué habría que lograr esos determinados puntajes? El para qué no ha estado en la discusión. La siguiente, por favor. Bueno, es claro que en un país con tantas diferencias sociales y económicas como las que tenemos en nuestro país con una desigualdad brutal que está entre las más altas del mundo, evidentemente cuando tú estandarizas y buscas un promedio, evidentemente los más afectados van a ser los que tienen menos condiciones de base para competir en la búsqueda de esos promedios. Esto es bastante evidente, está bastante registrado por la investigación, ¿no es cierto? Como las pruebas estandarizadas finalmente lo que reflejan son las diferencias socioculturales más que la diferencia en los procesos pedagógicos mismos. La siguiente, por favor. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, hay bastante literatura respecto a esto, lo que pasa con el contenidismo, la estandarización de contenido, etcétera. La siguiente, por favor. Y en el caso de la gestión escolar, se instala el sistema de aseguramiento a la calidad y se va, digamos, a partir de, curiosamente, a partir de la Ley General de Educación, después se consolida con más fuerza esto, supuestamente la Ley General de Educación en su momento debió haber implicado un avance en relación a la LOCE, pero en muchos sentidos fue en realidad la profundización de este modelo y bueno, empiezan, hay diferentes momentos en que se van profundizando estos conceptos y básicamente con toda la actual normativa del sistema de aseguramiento de la calidad, la creación de la agencia de calidad y todo lo que ha pasado, se genera este monstruo que es todo un aparataje, un aparataje que tiene como función principal controlar y presionar para que se alinee todo el sistema educacional en función de esta concepción de estandarización. Hay muchos ejemplos de ellos, no tenemos el tiempo ahora para verlo, pero vamos a la siguiente por favor, pero creo que todos los que trabajan en el sistema escolar saben perfectamente de qué estoy hablando. Bueno, el caso del CIMSE con todos los indicadores de calidad que hay una serie de factores supuestamente que inciden en esa categorización de los establecimientos educacionales, pero que como el 66% depende del CIMSE en los hechos es finalmente el CIMSE el factor decisivo y casi único para llegar a 67% para llegar a definir qué es lo que es una buena o mala escuela. y esto está en contraposición con todas las definiciones más integrales y más complejas de lo que es una buena educación y que incluso están en el artículo segundo de la propia Ley General de Educación que es un artículo casi en abierta contradicción con todo el resto del del tramado jurídico de esa ley y por lo tanto todos los estándares de gestión curricular ratifican un enfoque de implementación y cobertura curricular y no deja espacio para una interpretación contextual del mismo y la construcción de sentido del currículum todo lo que exige el sistema es que se tome ese currículum preelaborado en otra instancia y eso se implemente y se consiga una cobertura idealmente cercana al 100% entonces finalmente todo el sistema escolar se basa en una loca y carrera en una loca y frenética carrera por implementar ese currículum y por cubrirlo lo más posible y toda la presión y la exigencia es para eso los directivos y equipos técnicos pedagógicos esto es como la estas gallinitas que están puestas una en distintos palos y está arriba el ministerio de educación después vienen los sostenedores después los directivos docentes después los docentes y finalmente los niños y todos sometidos a una presión brutal por obtener los guarismos cuantitativos que los hagan quedar categorizados al colegio al docente y a los estudiantes y a los estudiantes como buenos de acuerdo a esta un tanto ansiosa búsqueda frenética por cobertura e implementación o por implementación y cobertura la siguiente por favor me avisas cuando me queden cinco minutos Rosa por favor bueno el desempeño docente se basa exactamente en el mismo criterio esto lo hemos reportado hemos sido muy críticos de todo este sistema de carrera docente basado exclusivamente también en toda una lógica estandarizada hay que enrielarse dentro de una cierta concepción del desempeño docente y los profes que no somos tontos somos flojos pero no tontos hemos aprendido a manejar esta situación y más o menos nos acomodamos y sabemos que hay que hacer una puesta en escena tanto en el estafolio como en la en la clase grabada para simular que yo me ubico dentro de la lógica estandarizada que me plantean de lo que es un buen ejercicio docente aunque no necesariamente sea lo que hago después durante el resto del año si un profesor aplicara por ejemplo las tesis y las metodologías de paulo freire le va mal en la evaluación docente porque porque no está no no es no está dentro del estándar que ahí se plantea pero bueno este daría para todo un tema analizar cada uno de los dominios del sistema de evaluación docente o sistema de asegura de desarrollo profesional pero es muy claro al descomponerlo y profundizar que está dentro de esta lógica de la estandarización siguiente por favor la siguiente en el ámbito curricular pasa exactamente lo mismo se apuesta por una homogeneidad se supone que la cohesión social va a estar dada porque haya un currículum homogéneo idéntico en todo el país todos sabemos que los contenidos mínimos se transforman finalmente en contenidos máximos y voy a demostrar por qué ahora porque finalmente los contenidos mínimos que supuestamente se deberían cumplir y después dar un largo espacio para una completación por decirlo así del currículum por parte de las propias comunidades educativas no es más que una falacia porque finalmente el currículum mínimo es tan extendido que se termina convirtiendo en un máximo incluso un máximo que no se logra alcanzar que se logra alcanzar en muy pocos lugares hay prescripciones formales de tipo operacional del currículum objetivos contenidos etcétera que que manifiestan toda una concepción del currículum que se basa en esta idea de cobertura básicamente como como el gran y obsesivo interés primario la siguiente por favor siguiente siguiente seguimos a unas tablas que hay por favor la otra ahí aquí hay unos ejemplos de 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 las obsesivas y desmesuradas cantidad de objetivos e indicadores que el currículum prescribe en séptimo básico en historia y ciencias sociales por ejemplo hay finalmente 58 objetivos entre habilidades actitudes y ejes temáticos 58 objetivos que se deben lograr durante el plan anual y hay 104 indicadores que se deben conseguir de evidenciar en octavo básico 48 objetivos y 87 indicadores esto es una densidad curricular absolutamente desmesurada absolutamente exagerada que no permite un trabajo cualitativo finalmente para poder cumplir esto esto se entra casi como en un proceso productivo siguiente por favor y en matemáticas tenemos en sexto básico 50 objetivos 112 indicadores en séptimo básico 38 objetivos 137 indicadores y en octavo básico 36 objetivos y 127 indicadores como podemos ver una demencia todos sabemos y quienes acá son docentes de aula saben que eso finalmente no se logra es imposible lograrlo y mucho menos permite un trabajo cualitativamente adecuado mucho menos contextualizar dar pertinencia al currículum ni mucho menos siguiente por favor y aquí ya llegamos al paroxismo en sexto básico en lenguaje y comunicación 38 objetivos 305 indicadores séptimo básico 60 objetivos 528 indicadores en octavo básico 61 objetivos 613 indicadores esto es una locura esto es una locura siguiente por favor ¿cuánto me queda Rosa? 5 estamos ya casi ok bueno entonces se contatan estos cuadros la hiperdensificación y fragmentación de la que hemos hablado porque además estos objetivos no tienen relación unos con otros no hay una relación ni una coherencia entre esos objetivos que yo mostré y esos indicadores en ciencias sociales en matemáticas o en lenguaje y mucho menos con nuestras asignaturas ya la tendencia es siempre buscar una alta una consecución de logros potenciando este enfoque acumulativo fragmentario es decir se supone el currículum nuestro supone que vamos logrando determinados objetivos y en una suerte de secuencia lineal eso permite ir logrando los por supuesto todas las modernas teorías del aprendizaje las neurociencias nos muestran que no es así como opera el aprendizaje podríamos en otra ocasión tener todo un curso un seminario sobre cómo opera el aprendizaje las neurociencias nos están demostrando hoy día que los aprendizajes operan de una forma mucho más compleja que simplemente una secuencia lineal como supone el sistema tontamente no es el enfoque acumulativo fragmentario finalmente no consigue que se logre el aprendizaje significativo y como la obsesión es la cobertura y como la obsesión es la obtención de esos guarismos cuantitativos nosotros tenemos aprendizajes absolutamente superficiales que son más bien la acumulación de determinados datos que después se logran votar o dejar caer en una prueba estandarizada por parte de los alumnos o los estudiantes siguiente por favor siguiente en la evaluación de los aprendizajes eso está más que claro ya con las pruebas estandarizadas un instrumento de este tipo mide más bien la eficacia de un tipo de racionamiento de carácter operacional y asociado a la memoria comprensiva y fragmentaria nos dice premio nacional de educación y por tanto deja fuera otras formas de razonamiento e inteligencia que desde un enfoque multidimensional han sido largamente investigadas y tienen un alto valor educativo para poder medir las pruebas estandarizadas obligan a la regularidad y no la diferencia la diferencia es castigada en las pruebas estandarizadas el error es castigado en las pruebas estandarizadas y hoy día ya tenemos muy claro que el error es fuente de aprendizaje el error es efectivamente finalmente todos vamos aprendiendo por ensayo y error y entonces y vamos al tema de este seminario que es el tema de la propuesta que desde el año pasado hicimos como colegio de profesores que es la propuesta de nuclearización porque si esto es habitualmente muy discutible en un año normal o en tiempos normales es muy discutible que esto sea un enfoque adecuado el de la estandarización y con todo esto que muy sintéticamente yo he ido mostrando la pregunta es en caso de emergencia como el que hemos tenido desde el año pasado no será que si incluso en tiempos normales esto es bastante discutible y esto hoy día está muy cuestionado como será en tiempos de emergencia y de una situación absolutamente anómala como la que hemos tenido desde marzo del año pasado y que sigue hasta hoy que es la pandemia el no funcionamiento de los colegios una situación sanitaria extraordinaria en el país una condición de estrés y de altísima presión que por supuesto la están viviendo también nuestros niños niñas, adolescentes los docentes y todo el mundo que pertenece a las comunidades educativas si quieres por favor Rosita saca la la presentación entonces es posible hablar de que en condiciones como las que hemos vivido durante este tiempo sea posible o sea adecuado seguir funcionando con esa lógica a nosotros nos ha parecido que no y de hecho las adecuaciones curriculares que hizo el Ministerio de Educación y lo citaba Carlos en su presentación inicial o en sus palabras iniciales lo que lo que el Ministerio hizo fue simplemente una poda curricular es decir de toda esa cantidad de aprendizajes de objetivos y de indicadores que estaban ahí puestos y que y que y que mostrábamos eh cuáles cuáles quedaban reducidos porque porque iban a haber menos horas de trabajo presencial eso es no es de ninguna manera una adecuada adaptación o una adecuada respuesta frente a una situación de emergencia y una situación de absoluta normalidad como la que estábamos viviendo todos los teóricos del currículum hablan de que de que de que los currículum los fundamentalmente la la contextualización en los aprendizajes es un factor muy importante para producir una suerte de integración de saberes condensación de logros en base a criterios de relevancia pertinencia integración factibilidad y la pregunta es era lo que se lo que se requería hacer era simplemente un recorte de contenidos para poder hablar de relevancia pertinencia integración y factibilidad que son los cuatro conceptos básicos de lo que debe ser un buen desarrollo curricular cuál es la relevancia cuáles son los contenidos o cuáles son los aprendizajes o los saberes relevantes que nuestros niños niñas y adolescentes tenían que trabajar en función de 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 la situación que se estaba viviendo cuál es la pertinencia si estoy viviendo una situación de emergencia si estoy en mi casa si no estoy pudiendo compartir con mis compañeros cómo se integran esos contenidos a esta situación que se está viviendo cuál es la factibilidad de poder entregar esos contenidos en en el en el contexto absolutamente anormal en que estábamos viviendo entonces ahí ha surgido la propuesta de la nuclearización que es justamente el buscar que no se produzca simplemente una poda de contenido sino que se produzca una integración de saberes se nucleen los saberes y seguramente durante este seminario esto se va a desarrollar con más con más claridad nuclear los saberes para poder a partir de ahí no sólo seleccionar y no sólo elegir unos por sobre otros sino que darles esos cuatro conceptos claves que en situación de emergencia pasan a cobrar aún mayor importancia de relevancia pertinencia integración y factibilidad se trata de enseñar aprendizajes para la vida y no materia no simplemente un contenido vacío o descontextualizado sino que aprendizajes para la vida y en una situación voy cerrando acá y en una situación de absoluta anormalidad no sólo en Chile sino que en el mundo en una situación que seguramente va a acabar grabada en nuestras vidas para siempre y en particular en los niños niñas y adolescentes que en 40 años más van a estar hablando ¿te acuerdas del tiempo de la pandemia? ¿te acuerdas lo que vivimos en pandemia cuando estábamos en la pandemia? seguramente va a ser así y por lo tanto es un hecho de extraordinaria relevancia en nuestras vidas lo que hemos vivido lo que hemos vivido durante esta etapa entonces es absolutamente indispensable hacer una ligazón con eso lo que se llama aprendizaje para la vida y lo que ha mostrado toda esta crisis es que la absoluta impertinencia impertinencia de este currículum estandarizado y de toda esta concepción educacional estandarizada porque frente a situaciones emergentes que seguramente se van a ir repitiendo cada vez con más frecuencia no necesariamente pandemia pero situaciones que alteran nuestra vida o la modifican no necesariamente una alteración en un sentido negativo sino que modifican nuestra vida de manera sustantiva se necesita un currículum que tenga mucha más capacidad de pertinencia y de integración a esas situaciones que están viviéndose y que están ocurriendo no solamente priorizar objetivos reducidos como hizo el ministerio con su famosa propuesta de adecuación curricular colapsó colapsó la cobertura curricular durante el año 2020 durante el año 2021 y los muy brutos los muy brutos acaban de anunciar que pretenden el 2021 nuevamente rendir el CIMSE en medio de todo este contexto entonces muy bien para cerrar decir la idea de que necesitamos obviamente una una decisión en cada uno de los docentes de revelarse frente a esta situación tenemos que revelarnos frente a esto y recuperar nuestra condición de profesionales activos autónomos pensantes críticos y empezar nosotros a dotar de sentido al currículum que no viene desde arriba como hemos hecho en tantas esferas durante este tiempo en donde nos hemos revelado incluso hemos llegado a un momento de desobediencia civil que fue lo que hicimos el año pasado cuando dijimos no vamos a volver a clase aunque el ministerio lo decrete fue un acto de desobediencia civil aunque a los bien pensantes les resulte tan tremenda la palabra desobedecimos algo injusto y algo dañino y anunciamos que lo íbamos a desobedecer y Chile se ha puesto durante este tiempo desde el estallido social en modo desobediente frente a lo injusto y enhorabuena que hayamos hecho eso porque durante muchas décadas fuimos demasiado obedientes entonces yo llamo también con esto cierro para tranquilidad Rosa María yo llamo a que efectivamente nos pongamos en una actitud activa y cuando sea necesario desobedecer lo que es injusto o dañino lo desobedezcamos eso muchas gracias gracias Mario por tu participación muy interesante y muy profunda reflexión respecto precisamente de la temática que estamos tratando saludamos por supuesto a cada uno y cada uno de quienes están presentes el día de hoy ya lo dijimos somos 89 y por supuesto que quiero también saludar a algunos dirigentes que están presentes rápidamente que he visto que están acá con nosotros saludar a Katy Caro que es secretaria de la región del Bio Bio Augusto Astudillo dirigente regional metropolitano Carol Serrano presidenta de Pedro Aguirre Cerda Cecilia Sepúlveda presidenta de Lampa Edith Catipillán dirigente de la región de Los Lagos dirigente regional Eliana Rojas ex dirigente nacional del colegio de profesores Gladys Tropa presidenta de la comuna de Castro en la hermosa Chiloé y Verónica Hernández tesorera de la región metropolitana así es que un saludo también para nuestros dirigentes que están presentes y también para Marcelo Castillo y Álvaro Mardones son nuestros colegas que trabajan en el departamento de educación continuamos entonces en estas importantes reflexiones sobre la temática que vamos a trabajar y a continuación quiero dejar con ustedes a Verónica López Verónica es doctora en psicología de la Universidad Autónoma de Madrid de España es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y Paces así es que tiene su tiempo y con mucho cariño la saludamos y agradecemos su presencia el día de hoy a Verónica López un gusto Verónica por favor adelante hola Carlos hola Mario hola Rosa María y hola a todas las profesoras y profesores de Chile y especialmente a ustedes que están hoy día aquí en un día frío como dijo Carlos yo soy psicóloga cada vez pienso más que la psicología ocasionales es una disciplina de la educación más que de la psicología y quiero que lo lo miremos así porque yo no pretendo darle clases de cómo se hace un currículo claramente ustedes son los acá los expertos pero sí desde el ámbito en que yo trabajo me gustaría compartir con ustedes dos cosas fundamentales como objetivos de mi presentación para hablar de nuclearización una son los fundamentos conceptuales que sostienen que justifican que fundamentan teóricamente la propuesta del magisterio y otras propuestas también que nosotros hemos venido conociendo y en la medida que podemos acompañando también en Chile en el contexto de pandemia y después quiero contarles y como relatarles un poco algunas experiencias me voy a centrar en dos experiencias de dos colegios de Chile que han estado haciendo uso de propuestas de nuclearizar el currículum partimos entonces en realidad para hablar de nuclearización del currículum tenemos que tomar como punto partida lo que ya dijo Mario yo creo que ese es el punto de partida la estandarización la excesiva presencia de objetivos de aprendizaje que son imposibles de cumplir que están además muy teñidos muy alineados a una prueba estandarizada y que además tiene consecuencias y que produce entonces una presión muy fuerte de las escuelas por tratar de lograr esos que en el fondo se llaman las asignaturas de alto riesgo ¿cierto? la idea de que lenguaje y matemática pareciera que son siempre lo más fundamental y todo lo más tiene que estar subordinado a las materias que esa prueba estipula si viviéramos en otro planeta y ese otro planeta esa otra sociedad dijera a todos que en realidad lo más importante es la actividad física probablemente también tendríamos una prueba estandarizada de educación física y entonces todos nos moveríamos para allá eso es lo importante del debate curricular ¿cierto? o sea que tiene que ver con lo que una sociedad define como prioritario nosotros en ahí hay una bueno es un chiste ¿no? pero es un chiste trágico para que la selección sea justa todos tienen que presentar entonces el mismo examen por favor súbense todos al árbol la gráfica es evidente de que ya lo dijo Mario es absolutamente imposible que personas que provienen de contextos diversos puedan rendir todas bien ese examen que es subirse al árbol y es absurdo que un país y una sociedad considere que el que más alto sube es el mejor o el que tiene mejor calidad y esto afecta efectivamente la inclusión y la exclusión porque siempre los más perjudicados van a ser los que no tienen esas posibilidades condiciones y oportunidades de base esto nosotros lo hemos dicho desde el centro de investigación para la educación inclusiva en múltiples ocasiones nos ha tocado también trabajar con el colegio de profesores en los debates parlamentarios y entonces en términos del currículum aquí nos pone la pandemia nos ha puesto en una situación de crisis y que requiere avanzar curricularmente hacia una flexibilización del currículum dando relevancia a una formación que sea solidaria cierto que sea pertinente y que sea viable también que sea posible esto la pandemia también exigió nuevas formas de relación escuela claramente no es lo mismo cierto una no es lo mismo una alguien que está detrás me quiero centrar en esa imagen de esta invitación que era como un computador por aquí la puse esa el computador con las con las salas con las bancas cierto cuando hablamos de currículum siempre hablamos de bueno el qué el cómo el qué cómo y cuándo pero en realidad las preguntas más relevantes son como dijo Mario el para qué y para quiénes y entonces pensarnos un currículum en contexto pandemia y yo creo que eso es lo que la mayoría de los colegios y ustedes al principio hicimos hicieron es como tratar de trasladar esta idea bueno entonces tendré que hacer lo mismo pero ahora online ya y a las dos semanas nos dimos todos cuenta que eso es imposible que eso no funciona entonces había que hacerlo distinto y entonces como había que hacerlo distinto nos enfrentamos a un contexto además distinto desigual esta es una encuesta que hicimos con el CIAE con Beatriz Avalos en el que la pueden encontrar también en nuestra página web se llama nuevos contextos nuevas demandas y experiencias es una de las tantas encuestas que se hizo el año pasado a estar solamente para profesores contestaron como 1837 profesores y fíjense ustedes aquí lo desigual del contexto esta pregunta de la encuesta fue como respondía en junio y lo desigual de contexto es que el 81% de los colegios perdón de los profesores que trabajan en colegios particulares pagados señaló que a esa fecha el 75% más de esos estudiantes podían participar podían y participaban en actividades escolares en línea y solo un 14% de los profesores que trabajaban en escuelas públicas ya sea escuela liceo señaló que el 75% a 100% se podía conectar en realidad esto ya es en reflejo de lo que todos sabemos ¿cierto? pero se impone entonces nuevamente la necesidad de repensarse el currículum claramente aquí ha habido ausencias desde las autoridades respecto de políticas de acceso universal de las TIC llegó muy tarde en realidad todavía no llega de manera universal las escuelas haciendo uso de las platas CEP en realidad recién por ahí por octubre pudieron muchas de ellas empezar a comprar ¿cierto? tablet o incluso celulares con internet y por lo tanto estamos en un escenario muy terrible con si efectivamente con niños que están desertando bueno entonces esto exige que nos pongamos seriamente a pensar la necesidad de revisitar las nociones de desarrollo aprendizaje cultura y educación dicho eso entonces ahora me voy a situar en los fundamentos de la propuesta que en realidad esos fundamentos tienen a ver los fundamentos vienen dados por una parte desde el cognitivismo y desde las teorías del aprendizaje sociohistórico culturales y que son paralelas ¿cierto? pero a la vez a la vez que son paralelas en realidad son propuestas que desde el ámbito de la educación y desde el ámbito de la psicología del aprendizaje han venido fundamentando el currículum desde los años 70 en adelante por una parte la psicología cognitiva que nos proponen las ideas de asimilación y acomodación las etapas del desarrollo de Piaget que todos ustedes conocen pero también las críticas a las etapas del desarrollo de Piaget donde sabemos que no todo el desarrollo es así de lineal y que no todos los niños por ejemplo a los 11 años están en una etapa de operaciones concretas que hay mucha diversidad dentro de nuestras aulas dada la alta repitencia que todavía hay en Chile tenemos una cantidad enorme sobre todo en las escuelas de muy alto IBE municipales de niños que tienen dos o más años por ejemplo que sus compañeros y eso produce mucha diversidad la inclusión incluso entendía como inclusión de la discapacidad genera entonces nuevos desafíos que sabemos desde la psicología del aprendizaje en términos más cognitivos el David Auswell que nos habla se acuerdan de los mapas conceptuales de la idea de anclar el conocimiento nuevo con conocimiento previamente existente y darle una reorganización y acá la condición para un anclaje siempre ha sido desde hace 40 años el que sea potencialmente significativo en sí y que también sea posiblemente asimilable y que para eso yo tengo que necesariamente centrarme en los intereses del estudiante recuerdan ustedes a Jerome Brunner con el aprendizaje por descubrimiento el que señalaba que en realidad esa sensación como de ajá de que el aprendizaje en realidad la enseñanza es más una actividad orientada al aprendizaje que a la instrucción o sea la instrucción se tiene que adaptar a la necesidad que tienen el estudiantado o nosotros ahora como aprendices de tener una experiencia genuina de que yo diga ahora caché ahora entendí algo nuevo si nos vamos desde un marco histórico socio histórico cultural cierto Vygotsky en adelante nos hablan de la mediación de la mediación sociocultural como esa interacción entre el sujeto el objeto y los artefactos cultural la mediación tiene que ver con poder acompañar al alumno a través de los artefactos de la cultura para que se las vaya apropiando entonces diferencias acuerdan del cognitivismo que cognitivismo duro supone que en realidad las estructuras son internas la perspectiva sociocultural nos dice no en realidad el conocimiento siempre es primero social y siempre está primero afuera y nosotros tenemos que irlo internalizando y eso ocurre en y con la educación la educación es una posibilidad de generar unas zonas de desarrollo próximo cierto o sea de mediar la diferencia que hay entre lo que alguien puede hacer por sí mismo solito solita y lo que no puede hacer porque en realidad nunca va a llegar pero sí puede hacer con la ayuda de un otro significativo y el profesor como eso puede transformarse en un otro significativo porque le va entrogando así como en este edificio ciertas estructuras de andamiaje esto es Vygotsky Freire desde la misma paradigma perspectiva histórico cultural nos habla de que en realidad la mediación y esos artefactos culturales tienen que ver con el mundo con el mundo cultural y por lo tanto desde una perspectiva crítica requiere necesariamente abordar las desigualdades generar nuevos niveles de concientización social y que eso también se hace a través de la educación me parece que la propuesta en magisterio en la idea de la nuclearización también va muy en esta línea desde una matriz histórico cultural también hay otros avances otras propuestas que también son curriculares por ejemplo la idea de los fondos de conocimiento nosotros acá si ustedes ingresan a la web www.eduinclusiva.cl en la sección de recursos van a encontrar este documento que se llama fondos de conocimiento propuestas para trabajar desde la sabiduría de la familia solo les voy a leer esta parte que escribí yo que es la introducción como veremos el abordaje pedagógico que considera los conocimientos prácticas y rituales de las familias como fuentes de aprendizaje y que los incorpora como insumos y herramientas para el aprendizaje genera de manera muy rápida relaciones cercanas y respetuosas con la familia lo que mejora la relación con la familia favoreciendo el clima de aprendizaje que ocurre tanto en el aula como fuera de ella el propósito final es generar oportunidades situadas entonces cuando hablamos de conocimiento relevante acá hay una pregunta muy importante que tenemos que hacernos para quién según quién este caballero Kilpatrick en el año 1918 o sea hace más de un hace más de 100 años planteó la idea del Project Based Learning o el aprendizaje basado en proyectos del AVP aprendizaje basado en proyectos donde definiéndolo como una metodología de aprendizaje que consiste en un poquito lento porque tengo que sacar las caritas como una metodología como una metodología de aprendizaje que consiste en la elaboración de un proyecto a partir de un hecho que provoca interés o curiosidad en el estudiantado y entonces se reorganiza el currículum para poder cumplir con estas condiciones o criterios que sea algo que en realidad mueve a los estudiantes porque los motiva es algo que ellos necesitan conocer que se requiere indagar entonces hay estrategias de indagación que tienen que ver también con poder desarrollar las habilidades que uno está buscando este punto es súper importante que nos permita darle la voz como al estudiantado participación del estudiante que requiere mucho feedback y mucha reglamentación y que después necesariamente necesita ser mostrado presentado como al mundo de alguna manera esto recoge mucho la tradición de la educación como participación ciudadana el estudiante como agente activo de su conocimiento pues bien avanzando el diseño curricular entonces obviamente que tiene que tener en consideración la etapa del desarrollo ¿cierto? obviamente que aquí implica el profesor como mediador de aprendizajes y ojo entonces pero y aquí vuelvo a lo que ya señaló Mario en realidad la actual organización curricular que tiene el Estado de Chile para sus escuelas y para los profesores estudiantes muy centrada en disciplinas académicas que además tienen objetivos excesivamente demasiados dificulta la expresión del interés de los estudiantes y también dificulta la pertenencia curricular y aquí los quiero poner como una perspectiva que la planteó César Col el año 2007 y la sigue sosteniendo que hay una perspectiva de currículum cerrado o currículum abierto un currículum cerrado unifica es un currículum que es muy centrado en los resultados cierto que tiene que ver con se acuerdan de Freire y la ay se me olvidó el nombre algo como banca como la pedagogía bancaria cierto esta idea de que en realidad hay ciertos contenidos que son identificados en realidad para que un conjunto de estudiantes puedan avanzar a formar parte de una función de producción de una sociedad capitalista está muy de la mano con un currículum cerrado que lo que busca es la homogenización y la estandarización porque tiene esa una función o sea hay que una perspectiva funcionalista y glorista también que está detrás versus una perspectiva de currículum abierto que da importancia a las diferencias de los estudiantes a su contexto social y cultural donde el énfasis está puesto en el proceso de aprendizaje lo que permite un marco de autonomía y creatividad acá esta es una perspectiva que permite por ejemplo la inclusión social a través de la inclusión educativa que está basada entonces en la idea de la transformación y la democratización bueno esas nociones de sociedad siempre van a estar presentes en el currículum y podemos sostener entonces que las palabras claves que tenemos en Chile de cobertura curricular por una parte y de adaptación curricular de alguna manera obedecen a tradiciones curriculares que a su vez están sustentadas en visiones de sociedad ¿cierto? a tal punto que en un contexto de crisis como el que estamos viviendo hoy día no es como que era esperable un poco que dentro de una noción de currículum cerrado la propuesta fuese de priorización curricular en un sentido de poda curricular es decir seleccionar aquellos aprendizajes que son más fundamentales según quién para quién según lo de siempre según el CIMSE lenguaje y matemática ahora entiendo que este año esos objetivos de aprendizaje priorizados tienen que subordinarse o sea como que lenguaje y matemática tienen tienen que tener más horas lectivas etcétera versus una propuesta que lo que busca es articular objetivos de aprendizaje pero también integrar saberes y articular disciplinas para buscar poder abordar como los conocimientos esenciales a través de temáticas socialmente relevantes que es la propuesta del magisterio de nuclearización curricular responde a esta otra tradición si eso es lo que uno ve y que yo quería compartir con ustedes que en realidad acá estamos hablando de tradiciones curriculares distintas y que y que son posibles de hacer aun cuando estemos en un dentro de una tradición viviéndola cierto de mayor profundización de la expandificación o sea esta semana tuvimos la noticia cierto de que la vuelta al CIMSE y también la noticia de que bueno sabemos por ejemplo que la ley se sigue profundizando para educación popular etcétera es decir las señales van en la línea de que estamos en un marco aun de estandarización yo también espero que eso va a ir cambiando pero que eso no significa que podemos ni que no podamos hacer algo en cada uno de nosotros en sus propias escuelas y lo que yo ahora les quiero contar son algunas experiencias de establecimiento educativo que en realidad bueno son son escuelas pero también la propuesta de ustedes como magisterio es también una experiencia yo creo que los invito a sistematizar sus propias experiencias en la aplicación de la nuclearización yo creo que eso es muy valioso de que cada uno de ustedes los que está aquí presente y está trabajando en propuestas de nuclearización puedan ir sistematizando porque eso es lo que va produciendo conocimiento y eso mismo se va a ir convirtiendo en una teoría del aprendizaje antes tanto ustedes como los movimientos docentes y las comunidades educativas han avanzado en plantear ciertas agrupaciones por materias próximas entre especialidades ¿cierto? o sea eso es algo que venía de antes no es que se nos ocurrió ahora ahora eso suscita entonces los docentes el deseo de enriquecer diversificar y ampliar el campo lo que no implica eliminar la riqueza de las lógicas disciplinares sino que promover el diálogo y trabajo compartido entonces ahora quiero pasar como de la crítica y del fundamento de esa crítica a la propuesta o sea como al darle un carácter más propositivo y más concreto a bueno ¿cómo se ve? ¿cómo se ve esto? ¿cómo se visualiza? ¿cómo se puede hacer? por una parte tenemos las orientaciones para el trabajo pedagógico en contexto COVID que propusieron ustedes como colegio de profesoras y profesores que llama a una planificación en base a problemas socialmente relevantes como por ejemplo podría ser el cambio drástico de la rutina cotidiana y el aislamiento en el hogar la inexistencia y que las asignaturas se subordinaran a esos problemas socialmente relevantes ¿cómo? ahí hubo un ejemplo que entregaron ustedes el año pasado por ejemplo si el tema fuese ¿qué medidas previenen el contagio del coronavirus? y el problema socialmente relevante fuese el cambio drástico la rutina cotidiana el aislamiento entonces ¿qué es lo que se puede hacer? bueno tanto los profesores de las asignaturas de ciencia natural educación física historia geografía y ciencias sociales pueden ponerse de acuerdo en conjuntamente para definir actividades de aprendizaje identificar los objetivos de aprendizaje y también los objetivos transversales y generar como actividades en conjunto ¿cierto? claramente esto plantea desafíos importantes uno es que ¿cómo vamos a lograr que los profesores puedan trabajar conjuntamente? ¿qué le vamos a pedir a los estudiantes hacer? ¿cómo vamos a evaluar esos aprendizajes? o sea esto es un desafío curricular no menor y que exige de una organización curricular y una como de gestión ¿cierto? de la escuela importante porque un profesor por sí mismo pienso yo que es o dos profesores que quieran nuclearizar los aprendizajes se la tienen difícil si es que la dirección no está de acuerdo me parece entonces que aquí y eso es un poco lo que yo les quiero mostrar de experiencias actuales no de nuclearización porque no conozco experiencias específicas que estén trabajando con la nuclearización que ustedes están proponiendo y entonces le preguntaba a Rosa María me decía que viene se viene ahora en la revista docencia un dossier de eso y yo los invito a ustedes de verdad a sistematizar de la manera quizás en que yo les voy a mostrar dos experiencias que han estado trabajando bajo como la inspiración del ABP el aprendizaje basado en proyectos uno es el colegio Teresita de Licia de Valparaíso y otro es el Instituto Don Bosco de Punta Arena entonces voy a partir primero y de una manera más extendida con el Teresita de Licia que yo lo conocí nos conocemos con este colegio que es particular subvencionado que tiene un 92% de vulnerabilidad según el IBE está ubicado en el Cerro del Litre de Valparaíso que es el cerro que se quemó el incendio del año 2014 nosotros nos conocimos porque como Escuela de Psicología de la PUCB nos propusimos trabajar en el Litre bajo una cuestión que organizaron las distintas universidades en ese momento a nosotros nos tocó el Litre y entonces ahí nos conocimos el contexto también para ellos y la historia previa es que los profesores se organizaron los niños quedaron sin sus casas sin sus mascotas fue un momento bien terrible y entonces empezaron a generar como guías que se las iban a dejar a las casas porque los niños no podían venir todavía y para el estallido social empezaron a hacer algo parecido y por qué empezaron a tres minutos empezaron a hacer esto ¿qué es lo que empezaron a hacer? generaron una encuesta la encuesta de estado socioemocional les dijo que sí había muchos estudiantes y apoderados que estaban muy mal la parte cualitativa de la encuesta también se dieron cuenta que había muchos niños con dificultades socioemocionales el área psicosocial propuso esas acciones entre ellas la entrega de flores baj una feria laboral coordinarse con las redes de apoyo acercan a estas familiares bien esto se presentó en el colegio en el consejo de profesores fíjense ahí la imagen de la profe cierto que con sus lentes hace un gesto que probablemente va a ver pero que es esto en realidad esto esta propuesta que es una propuesta como psicosocial que uno pudiera pensar no es una propuesta curricular cierto corresponde dentro de la mesa social de COVID a estrategias de nivel 2 focalizado en los estudiantes que están más mal ya pero no olvidemos que el nivel 1 tiene que ver con el currículum y el ambiente del aprendizaje es decir la promoción universal y entonces el colegio lo que empezó a hacer es y fue a partir de la experiencia un profe de historia que les pidió hacer como una línea de tiempo y se dieron cuenta que tenía muchas dificultades para hacer esa línea de tiempo entonces y que además algo que era muy importante para el colegio era como comprender que si algo bueno les estaba pasando a los niños que los papás estaban sin dinero sin trabajo etcétera pero por lo menos era estar en casa se propusieron esta idea de hacer un árbol genealógico y aquí entonces están los ejemplos de cómo ellos han ido planificando en este caso para historia lenguaje arte música inglés biología proyectos entonces partieron con la idea de proyectos este es un ejemplo del árbol genealógico otro proyecto conociendo Chile que generó de prekíndra sexto básico como objetivo general reconocer valor al patrimonio cultural con distintos desafíos que se generó productos que además son públicos acuérdense como la idea del ABP de que tienen que ser la voz de los estudiantes intereses de los estudiantes que vaya siendo público se suben al Facebook que tiene que tuvo que generar el colegio como la mayoría de los colegios que ya se subieron muy rápidamente a las redes sociales esto se empezó a hacer también en media con un poco más de dificultad pero se logró se generaron como productos revistas digitales por ejemplo que crearon los propios estudiantes y se obviamente tuvieron que diseñar instancias de evaluación y las evaluaciones fueron en función de ciertos indicadores de logro la conclusión entonces es que el nivel 1 es necesariamente curricular y la pregunta es que hacemos o que estamos haciendo a nivel curricular porque en Chile tenemos la pirámide invertida o sea siempre pensamos que el problema es individual de los niños o de las familias y que la solución es individual de los niños y sin embargo experiencias esperanzadoras como estas entonces fíjense si ustedes van como hacemos una línea así que de pasar de es necesario el bienestar emocional vamos a pasar una encuesta a la respuesta ok entonces vamos a entregar flores de vasco ponerlo como en más burdo no fue así únicamente pero y acá ocurre el momento clave cuando los profesores se ponen a pensar cierto a reflexionar y se dan cuenta no si nosotros tenemos ya una trayectoria y en vez de mandar tanta guía los niños ya estaban agobiados con las guías ya recibían 12 guías semanales empezaron a reelaborar y lo que yo les puedo decir al respecto es que esto es el nivel 1 que se se trabaja de esa manera y esto es repensar el currículum totalmente la experiencia del instituto Don Bosco está también basado en ABP es parecida ahí tienen ustedes como los temas los proyectos desarrollados fenómeno de la luz la óptica el agua el contexto químico y social los derechos civiles la eficiencia energética y los productos logrados son parecidos revistas videos infografía análisis de datos bien los niños se entusiasman con esto luego quizás también el formato empieza a agotarse me contaba los del Teresita le hice ahora que hablé con ella esta semana entonces ahora están haciendo nivelación este primer trimestre porque se pararon ahora como se pudo en vez de semestral lo hicieron trimestral y si están haciendo una nivelación y después van a partir con temas como socialmente relevantes para los propios niños porque el año pasado lo hicieron en realidad para ellos relevante para ellos ¿qué tienen en común estas dos experiencias? las condiciones hay ciertas condiciones importantes la autonomía docente el trabajo colaborativo experiencias previas del trabajo como curricular de articulación de integración entre disciplinas y entre saberes yo diría también experiencias previas como de soltar la mano en términos de darle más agencia a los estudiantes en su rol protagónico como aprendices la reflexión pedagógica la flexibilización y diversificación curricular la innovación que esto tenga una coherencia con el proyecto educativo y que haya también formación en ambos casos hay experiencias del CPIP que entiendo que en el año 2019 también hizo y que se pueden se pueden descargar en conclusión ya estoy concluyendo la pandemia ha tensionado la forma estructural del currículo eso ha permitido reinstalar la discusión pedagógica sobre el currículo y sí la propuesta de nuclearización de ustedes colegios profesores y profesores así como el uso de metodologías como ABP son formas de nuclearizar y asumen este desafío para lo cual sí que se requieren ciertas condiciones esto es lo que llamamos formación integral la formación integral no se cumple haciendo talleres de habilidades emocionales eso es una parte como mínima en realidad se cumple de esta manera y para terminar me parece como muy importante interesante lo que en las propuestas de nuclearización de ustedes veo respecto del carácter más crítico ¿cierto? del debate curricular que supone la nuclearización como una propuesta curricular que es porque es en la definición de los problemas socialmente relevantes ya sea como socialmente relevantes o controversiales o emergentes en que alguien cierto un grupo está definiendo qué para qué según quién además de cómo cuándo y dónde son los problemas socialmente relevantes controversiales o emergentes y les pongo el caso que todos nosotros conocemos porque salió mucha en la tele esta semana de la polémica en el colegio de Concon ¿cierto? donde hay una noticia sobre que los apoderados denuncian que se filtra la clase de la profesora y que el colegio de Concon la apoya esto es el debate curricular porque cuando hacemos la selección del contenido socialmente relevante estamos con ello definiendo la sociedad en que queremos vivir entonces me parece que esto es parte esencial de los debates constituyentes por ejemplo que necesitamos ir teniendo y que además es necesario pasar de la fase como crítica en el sentido de criticona y tenemos claro el problema y tenemos muy claro el problema de la estandarización del high stakes testing de la accountability de un currículum estandarizado necesitamos pasar a una fase propositiva y en eso de pasar a la fase propositiva a mí me parece que la propuesta de nuclearización del colegio profesor y profesora es fundamental y que ustedes necesitan y esa es mi sugerencia final poder mostrarla mostrar experiencias concretas para luego ponerlas en discusión y luego discutir también entre ustedes cuáles son esas condiciones yo les mostré las que nosotros pensamos a partir de estas dos experiencias de colegio con los que hemos trabajado agradezco a las personas que me ayudaron a mostrarles esta experiencia a Paula Díaz y Evelyn Rivera del colegio Teresita de Lisier también quiero agradecer no lo dije pero quiero decirlo a Samuel Sangüesa del Instituto Tudón Bosco y ahora Calixto y Gastón Silva de la red de mejoramiento escolar del Deporte de Magallanes muchas gracias muchas gracias Verónica por esta brillante participación también en donde creo que ha sido muy relevante escuchar las experiencias que se están desarrollando y bueno en honor al tiempo continuamos con nuestra programación en esta capacitación del día de hoy a continuación queremos pedir a Rosa María Montesinos que presente el proyecto en general de nuclearización y que además nos explique los trabajos que se van a realizar en grupo Rosa María Montesinos es profesora de artes visuales magíster en estudios avanzados de historia del arte por la Universidad de Barcelona de España ella pertenece al departamento de educación del colegio de profesoras y profesores de Chile y es también la secretaria ejecutiva de la revista docencia así es que dejamos entonces a Rosa María Montesinos por favor Rosita te escuchamos sí hola me escuchan bien sí escuchamos la propuesta de priorización es una propuesta que surge el año pasado en el contexto de pandemia en el contexto de generar una propuesta efectivamente alternativa o diferente a la lógica que tenía la priorización del Ministerio de Educación que fue la propuesta emanada del Ministerio y ante eso nosotros hicimos una reflexión departamento de educación colegio de profesores donde se genera esta propuesta que está más disponible para todos los docentes del país vamos a avanzar un poquito con esto ahí sí y bueno vamos a avanzar rápido porque ya los anteriores panelistas lo comentaron y es principalmente que lo que tenemos hoy en día tenemos la función pedagógica curricular separada de la función pedagógica solo existe un enfoque técnico donde el docente reproduce un currículum realizado por otros por otros que son los expertos donde el docente no se considera un ente experto en educación un ente que puede tener una comprensión global sino que solo un mero técnico reproductor de contenidos en el actual currículum no se incorpora aprendizajes integrales globalizadores y críticos más bien es un disciplinarismo que tiene una pretensión de neutralidad y eso es muy importante es como si los contenidos y los objetivos no tuvieran una posición no tuvieran una visión no tuvieran un punto de vista no se ve nada no se ve la presentación Rosita María no se ve la presentación la vamos a poner de nuevo ¿ya? ¿y ahí? sí ahí sí súper muy bien nos pasa a todos los profesores bueno seguimos entonces decíamos que además la educación que hoy día tenemos el currículum que hoy día tenemos tiene esta pretensión de neutralidad como si los contenidos fueran neutrales y esto es muy evidente sobre todo en el ejemplo que ponía Verónica recién que cuando ocurre un fenómeno donde el profesor toma posición y no es que el profesor tome posición solo en esa ocasión sino que el profesor siempre tiene una posición con respecto a los contenidos que está entregando no existen contenidos neutros pero está esta mirada que es como si los contenidos no tuvieran como si los contenidos fueran efectivamente neutrales saturados veíamos los cuadros yo también voy a mostrar algunos cuadros con respecto a la cantidad de objetivos y de materias y de contenidos que tiene nuestro currículum nuestro currículum fragmentado se trabaja con materias independientes que no tienen en general mucha relación entre sí ya sea a nivel de contenido pero también al nivel colaborativo de los docentes y más bien cuando ocurre trabajo colaborativo tiene que ver con instancias con instancias particulares de los docentes que hacen pero no hay una propuesta de trabajar una cosa más coordinada pero sí de mentalización de conexión con el proyecto país y de conexión con la realidad que es lo más evidente que se hace además en este contexto de pandemia o sea nos enseña para la vida y entonces tenemos una política curricular y pedagógica inviable poco pertinente lo habían dicho también los panelistas anteriores y en ese sentido creemos que es relevante que sean los propios docentes quienes tomen estas orientaciones cuando decimos orientaciones nos referimos a orientaciones de nuclearización de hacernos cargo del currículum y la desarrollen adapten amplíen y lleven a la práctica en funciones de sus propios saberes y contextos y tenemos acá una tabla que es totalmente gráfica con respecto a la saturación que tiene nuestro currículum actual por ejemplo vemos en matemáticas los objetivos la cantidad de objetivos que tiene la cantidad de objetivos total y eso se repite además en todas las materias o sea tenemos una gran cantidad de contenidos de objetivos de este currículum que es un currículum extenso que además está en vertiginosa carrera por pasar todos los contenidos y esta misma lógica además se ha generado con la lógica en este contexto de pandemia o sea vemos que ha cambiado la modalidad y salimos de clases presenciales a clases remotas pero con esta misma lógica curricular que teníamos porque es el modelo que representa esta lógica curricular y bueno aquí vamos a tener un ejemplo que lo que habla la propuesta de priorización del ministerio habla de dos tipos de objetivos que son o niveles entonces esto además nos deja súper claro de que toda esta cantidad de objetivos que se presentan en el currículum efectivamente lo que hace es podar y tiene los priorizados o sea aquellos que son relevantes y tiene aquellos que son contextualizados que es el nivel dos y esto claro aquí en el papel suena muy interesante porque dice bueno que son significativos integradores pero vemos que en la práctica las orientaciones de priorización corresponden a otras lógicas por ejemplo voy a tomar un ejemplo de cuarto básico de ciencias físicas y química que los priorizados por el ministerio de educación son medir la masa el volumen la temperatura de la materia en estado sólido líquido gaseoso utilizando instrumentos y unidades de medida apropiado y el otro objetivo es demostrar por medio de la investigación experimental los efectos de la aplicación de fuerzas sobre objetos considerando cambios en la forma en la rapidez y la dirección del movimiento entre otros o sea si lo vemos vemos que son objetivos que son sumamente abstractos que no tienen ninguna vinculación con el contexto que más bien tienen vinculación a todo este tipo de materia que es medible luego las pruebas estandarizadas y que claro en un contexto de pandemia resulta absolutamente complejo y vamos a ver que deja fuera dentro de estos mismos objetivos en cuarto básico porque tenemos aquí que tenemos el 11 y el 12 y vemos que deja fuera por ejemplo el 13 que es identificar por medio de la investigación experimental diferentes tipos de fuerzas y sus efectos en situaciones concretas o sea cualquier objetivo que se puede que puede generar contexto que se puede hacer en un contexto de clase telemática que implica acciones que son concretas que son posibles de hacer van quedando fuera de esta priorización que hace el gobierno y vemos por ejemplo en el 14 que es diseñar y construir objetos tecnológicos que usen la fuerza para resolver problemas cotidianos entonces aquí es evidente y esto es en todas las materias o sea esto no es que ocurra solo en cuarto básico en ciencia yo puse cuarto básico porque es un curso que es medible por nuestra prueba estandarizada que es el entonces es evidente que cuáles son los objetivos que dejan son esos objetivos que tienen más bien con esas materias o esas esas materias que se van a que se van a medir finalmente dentro de nuestras pruebas estandarizadas y este recorte que hace el ministerio porque la palabra recorte engloba y lo que hace es poda finalmente esto lo que hace es sumamente evidente con respecto a eso todo lo que es posible de construir desde esta mirada de que estamos en una pandemia desde que requerimos una mirada del currículum que sea efectivamente una contextualización para la vida y en la situación que estamos van quedando y eso pasa con todas las materias bueno entonces decimos que la nuclearización abre estas posibilidades para la comprensión global del mundo es flexible tiene objetivos formativos a partir de realidades concretas permiten transitar desde el entrenamiento rutinario contenidista hacia una perspectiva educativa con mayor conexión con los principios y valores que se supone se promueven declarativamente en todos los documentos del ministerio y vamos a avanzar para ya explicar porque todo esto fue muy contextualizado además por nuestros panelistas anteriores dice nuclearización porque la propuesta de nuclearización tiene dos pasos uno la aproximación la aproximación que tiene al currículum y dos las dinámicas con que uno se aproxima ese currículum y la primera es cómo uno se aproxima al currículum por ejemplo y ahí tenemos tres ejemplos de aproximación uno que es la articulación de asignatura ¿qué quiere decir esto? que se coordinan distintas asignaturas bajo un objetivo bajo una problemática común para generar una misma secuencia de actividades y cuando decimos secuencia de actividades todo esto está en nuestra página web que es Reulta de Esencia y eso las voy a colgar luego nos referimos a actividades que son integrales o sea nosotros tenemos planificaciones por ejemplo para la semana donde se trabaja a partir de una problemática en común y no son estas guías que son separadas unas de otras sino que hacen esta interrelación con los distintos contenidos pero además en una propuesta que es una propuesta unificada o sea no es la guía por la guía no es esta gran entrega de materiales que no tienen ninguna conexión entre sí sino que es vinculada entonces la primera sería nuclearización por asignatura una segunda forma de aproximación es nuclearización por categoría de saberes y esto qué significa que se identifican como habilidades generales o conceptos neutrales categorías que engloben y articulen contenidos específicos poniendo el foco en la comprensión de esos significados entonces es un saber que engloba distintos complejidades y componentes de ello entonces no satura garantiza una comprensión global del fenómeno estudiado y no estas particularidades como se va trabajando en las unidades entonces es nuclearización por categorización de saber y la otra es nuclearización por reelaboración e integración de objetivos o sea es reelaborar o tomar distintos objetivos fusionándolo integrándolo dialogan entre ellos y se busca incluir las transversalías todas estas estas funciones todas estas ejemplos todas estas formas de aproximación que tenemos en la propuesta están claramente detalladas en la página web que es la página web que está donde hay mucho material de esto y además hay guías prácticas donde el docente con los cursos con el nivel con los distintos objetivos con la propuesta para la semana con la interacción entre las asignaturas entonces los invito a que yo voy a mostrar igual la página a que se naveguen en la página puedan revisar las guías y pueden además generar material intercambiarlo y poder relacionarlos y lo otro o sea esto es como no nos aproximamos al currículum pero también tenemos estrategias pedagógicas porque en este contexto de pandemia es la mirada de la cotidianidad lo que ha ido pasando es que dentro de nuestras clases se articulan con los efectos de cotidianidad muy o sea uno entra a las casas de los niños y necesitamos abordar nuestras materias nuestros objetivos educativos a partir de miradas de estrategias pedagógicas que van tomando el concepto en los contextos como un elemento central y desde ahí tenemos tres tipos de estrategia que nosotros proponemos que son los contenidos controversiales los contenidos socialmente relevantes y los contenidos energéticos ¿qué significa esto? por ejemplo los contenidos controversiales tal como su nombre lo dice son contenidos que generan controversia en la sociedad o sea existe tensión y no existe consenso socialmente por ejemplo un contenido controversial podría ser la adopción homoparental o sea es un contenido que está dentro de la sociedad pero que aún no genera un consenso y la forma de abordarlo es a partir de preguntas de círculos de diálogo de simulación de debate de juegos de roles entonces tenemos lo primero es contenidos que son controversiales dentro de la sociedad y que la forma de abordaje es a partir de la mirada de este contenido de generar discusión intercambio debate distintas miradas simulación de roles o sea no es solo yo tengo mi posición y me fijo en mi posición sino que como transito en distintas posiciones como cuáles son los argumentos que hay detrás es una forma de abordaje a partir de los contenidos que ya explicamos y tenemos otro elemento que es muy significativo en estos contextos de pandemia que son los contenidos emergentes y estas son temáticas que se presentan o que se descubren desde los mismos alumnos o sea ya no es el contenido como este contenido que no que decíamos que lo que tienen parecer neutral sino que es los niños van poniendo los contenidos los estudiantes van poniendo estos contenidos que son contenidos que son significativos porque generan cierta o sea salen en esta relación que establece el profesor alumno y son principalmente preocupaciones intereses desafíos de los propios estudiantes y lo que se va haciendo es que se van generando distintos instrumentos que puedan o sea está la vinculación que establece el docente dentro de la sala pero también hay como una propuesta de instrumentos que se pueden realizar para poder abordar estos contenidos que van emergiendo y por ejemplo en este contexto uno de los contenidos emergentes muy significativos que es interesantísimo trabajar y ya lo dice Amanda Cep nosotros tenemos colgados distintos materiales es por ejemplo el contenido de la muerte también lo trabaja mucho Sonia Maldecino lo ha trabajado en el contexto de la perspectiva de género además es como la muerte la muerte en un contexto de pandemia finalmente no es abordado pedagógicamente y todas las consecuencias que ello trae en la integración de estos contenidos de parte de nuestros alumnos entonces son elementos que son significativos no estamos hablando de elementos que son secundarios sino que tan directamente relacionados con esta educación que nos obliga finalmente esta pandemia a construir y a dar una respuesta pero que es muy interesante porque nos permite mirar un currículum que nosotros ya veníamos criticando o sea esto no es una propuesta solo para la pandemia sino que en la pandemia se vuelve completamente evidente generar un cambio porque ya no resiste más una forma de construir esta educación que es segmentada que es ajena al estudiante que es un contenido que no tiene un contexto y por último son los problemas socialmente relevantes que tal como su nombre lo indica son problemas que afectan directamente a la sociedad donde se vinculan nuestros estudiantes entonces son fenómenos o dilemas significativos para la sociedad pero son significativos en los contextos por ejemplo en el contexto de pandemia el desempleo el hacinamiento la violencia interfamiliar tenemos distintos elementos que sabemos como han aumentado los índices de denuncia por ejemplo y esos son problemas socialmente relevantes es súper importante hacer la distinción que a diferencia de los contenidos controversiales aquí sí existe consenso o sea la gente los reconoce como una dificultad y como como una un desafío socialmente que está sin resolver bueno y esas son las tres quería también presentarles a ver estamos menos atrasados con el tiempo pero esperan un momento quiero mostrarles la página web así compartir no sé si están viendo la página web de en la pantalla compartida sí se ve Rosita gracias esta es la página web de revista docencia y ahí está la propuesta colgada la propuesta de nuclearización y como pueden ustedes ver tienen un montón de materiales o sea de acuerdo a las estrategias pedagógicas si ustedes pinchan aquí están explicadas las estrategias pedagógicas pero además con ejemplos de actividades ya lo mostraba o sea por curso se fijan va bibliografía bibliografía lecturas recomendadas están las lecturas que pueden ampliar los conocimientos de cada docente pero además hay estrategias de contención emocional propuestas y experiencias pedagógicas destacadas masculinidades feminismo cápsulas audiovisuales bueno y un sinfín de materiales y es súper interesante además como me detengo un poco para ir cerrando ya porque estamos con el tiempo un poco retrasado en las estrategias de contención emocional porque también es importante saber que las estrategias de contención emocional tienen que tener relación con los contextos que hoy día tenemos no nos sirve solo hacer el ministerio entrega una propuesta con esta pero sumamente individualizada basada en una lógica de psicología positivista donde se hace cargo finalmente de que lo que implica la contención emocional la contención emocional implica generar redes de apoyo generar espacios de comunicación generar relación entre los colegas generar una mirada que es conjunta para poder integrar estos contenidos y entonces hay mucho material aquí con respecto a ello eso dejo hasta ahí porque yo creo que en el intercambio tenemos mucho que conversar con nosotros ok gracias Rosita quedado creo bastante más claro pero ahora viene diríamos lo más importante que es precisamente poder intercambiar sería importante que nos comentara Rosita respecto del tema de los grupos cómo vamos a proceder y que partamos de inmediato con el trabajo digamos en cada uno de los grupos sí vamos a dividir que nos va a hacer Leticia ¿estás por ahí Leti? ¿cuántos grupos Rosita? sí vamos son diez grupos para que queden de nueve personas y la idea es que podamos conversar acerca de dos preguntas que son principalmente es cuáles son eh se las voy a leer que es y se las voy a pegar aquí en el en el chat que son cuáles son los principales impedimentos de la de la aplicación de la propuesta de priorización eh presentada por el ministerio y cuáles son eh y cuáles son las posibilidades de la propuesta de priorización presentada por el colegio de profesor y profesoras en el contexto de pandemia y la idea es que podamos hacer un diagnóstico acerca de eh cómo ha ido generando este proceso de de educación en línea pero que podamos partir a las posibilidades que tiene de armar efectivamente una apropiación del currículum como lo que hay presentada eh una propuesta que eh sea más interesante con respecto a eh solo la lógica curricular que que hemos tenido hasta ahora y además ir analizando como distintos factores que eh que que nos hemos enfrentado y dificultades que nos hemos enfrentado en los contextos de clase a distancia pero porque podamos saltar o sea que no solo sea evaluación sino que eh poder mirar las posibilidades que tiene esta propuesta de poder implementarse y porque tal como lo decía Verónica es muy complejo cuando la propuesta solo se establece a partir de eh una persona y y todo el contexto comunidad sigue la otra línea entonces ver cómo podemos ir generando también esta esta vinculación entre los colegas ir ir generando efectos de demostración principalmente lo otro antes que se me olvide eh va a salir yo creo me imagino que la próxima semana la revista docencia donde hay ejemplos concretos de colegios que como comunidad están elaborando la propuesta de nuclearización eh con las guías de trabajo con las experiencias con las dificultades que tiene con los avances que han hecho y con bueno cosas que hay que ir revisando o sea como un análisis crítico también con respecto a ello así que nada Leti si nos vamos ya a los grupos ¿cuánto tiempo los grupos Rosita? hasta las doce y media ya gracias gracias